Ahora me voy a caminar Nunca me imaginé que estaría aquí hoy Ahora ya compré en mí lo que necesito yo Esto me va a conocer porque una vida nueva yo tendré Más dale que no me importe nada de lo que dirás Ahora me toca a mí debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar que todo salga mal Ahora me toca a mí debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar que todo salga mal Ahora me toca a mí debo hacer lo que me hace feliz Y no dejar, y no dejar que todo salga mal Ahora me toca a mí debo hacer lo que me hace feliz ¡Apulutely perfect!